Para mí la mejor liga es la Argentina, el futbolista que me gustaría tener compañero Messi, Zidane, un director técnico el patón, habilidoso, la Copa Libertadores, Piratas del Caribe, que la vi otro día, el que está con la manito así, San Lorenzo, Amor, la Copa Libertadores, Piratas del Caribe, que la vi otro día, el que está con la manito así, San Lorenzo, Amor,